Hola, yo soy Cristian Patiño, cofundador y CEO de Coder House. Estudié administración de empresas, aunque no lo terminé. Actualmente me encuentro viviendo mucho tiempo entre San Pablo y Estados Unidos, que es la prioridad de la empresa, digamos, de expandirnos a Brasil. Y mi seña en particular, a veces hablo un poco para adentro y no módulo bien, así que espero que ahora en este podcast lo pase. Me gusta porque cuando te tiramos de ahí dijiste, esto no me tiene que pasar ahora, me gustó la sinceridad. Pero acá, escuchando lo que vos decís, un emprendedor súper exitoso desde el punto de vista, yo a Cristian lo conozco hace un montón de años, desde que empezó Coder House, tengo la suerte de haberlo visto ahí naciendo, compartimos oficina, Cris vio lo peor mío en la oficina, digamos, el movidizo, el ruidoso, ese era yo. ¿Te generó algún conflicto el tema de hablar para adentro, digamos, que hablar rápido frente a inversores, ¿te generó algún conflicto alguna vez o lo pudiste manejar siempre? No, en realidad, a ver, hablo un poco rápido, más como fuera de lo profesional, o sea, cuando estoy como en conversaciones importantes o tipo frente a inversionistas o digamos cualquier reunión o en charla, lo que sea, suelo tipo, o sea, como que soy consciente de eso y no me pasa. Es más, en el ámbito así más personal o si estoy tipo en mi casa hablando rápido y todo eso, me lo suelen decir de vez en cuando, pero no me ha generado como un problema. Tomás control de ese problema para que no te juegas en contra, digamos, no el estilo de los más que no se le entiende a veces nada de lo que estás diciendo, pero lo verás manejando. Exacto, exacto, soy consciente de eso y listo, pero sí, no. Qué bueno, qué bueno. Che, Cris, y me remonto a 2014 cuando compartíamos tu oficina que te veía ahí metiéndole duro. Creo que esa oficina sos el único que hoy día tiene la misma startup, sigue ahí remando, haciendo algo con éxito. O sea, me acuerdo de haber escuchado y escucharte a vos contarlo, que no sabías programar y de eso se desenlaza a una startup como es hoy Coder House. ¿Cómo fue ese nacimiento de emprendedor que tenés ahí tan marcado hoy que se puede dar? Sí, totalmente. Yo, la verdad que desde chico quise emprender en tecnología, siempre traté varias cosas, me interesaba un montón. De hecho, ya como en el 2010 para adelante, como que ahí me, como que dije, empezaron a aparecer todas estas aplicaciones, creo que pedidos ya, empezó también por esos años, había un par más dando vueltas, y la verdad que, tipo, dije, esto es lo que quiero hacer, me encanta. Pero, y en ese momento trabajaba en relación a dependencias, en Accenture, ¿no? Entonces, empecé como a buscar la manera de arrancar. Me acuerdo que traté de hacer, de hecho, una app como pedidos ya de libre de comidas, y la verdad que no, o sea, como que siempre me chocaba con la misma pared, porque yo no sabía programar, y tampoco conocía a nadie que supiera programar. Entonces, nada, arrancaba y después siempre me daba cuenta que no podías ir avanzando, y tampoco tenía como que el dinero como para poder irle a pagar una software factory para que haga todo un desarrollo gigante, ¿no? Entonces, más o menos en el 2013, decido directamente yo aprender a programar, justamente para esto, ¿no? Para poder emprender. Voy a un curso, empiezo, digamos, con todo ese proceso y demás, y la verdad que me doy cuenta que en ese momento en Buenos Aires, no había como un lugar que de verdad, como a mí me gustó, o sea, como que no me gustó tanto la experiencia que tuve, ¿no? Y en ese momento en Estados Unidos había un montón de estas coding schools y demás, dando vueltas, estaban como súper como en el boom, y dije, acá todavía en Buenos Aires no existe nada como esto, entonces, ¿por qué no lo traemos? Y así fue como, digamos, nació Coder House, frente a esa necesidad, ¿no?, de querer como armar la escuela a la que a mí me hubiera encantado ir, y un poco bajo esta premisa de ser un lugar también súper distendido, bueno, ahí donde nos conocimos, en Área 3, nosotros dábamos los cursos, y como sabrás, ¿te acuerdas? De acuerdo, perfecto. Totalmente, o sea, un ambiente bien startup, tipo una vaca ahí en el medio, una mesa de ping-pong, tipo café, todo era bien. Cerveza. Cerveza, totalmente, y ahí, y la verdad que logramos armar algo como que bastante especial, digamos, o sea, nos metimos mucho en la comunidad de programadores en ese momento de Argentina, en todas las meetups y todo eso, y así es como arrancamos, y no entiendo. Ahí quiero aclarar, pues, para la gente que no conoce o no vio lo que era Área 3 en ese momento, la vaca artificial, con la duda, creo que sí, era un objeto en el cual veíamos ser divertidos, que Martín lo había puesto ahí, el dueño de Área 3, nada, que mandó un gran saludo, era divertido. Pero además recuerdo cómo participaban de las clases, porque, o sea, era formato presencial, pero estaban muy metidos en el tema. O sea, no estaban, digamos, dándola a veces, pero sí estaban ahí escuchando y sintiendo lo que las personas, digamos, iban a capacitarse como Cris del pasado, que quería capacitarse en tecnología. Vos ibas a ver a los Cris que se estaban capacitando porque querían aprender algo, ¿no? Desarrollo Foodstack, me acuerdo que una de las primeras, o no sé si fuera primera, que arrancó en Área 3. Estaban muy ahí. Ese objetivo de estar ahí era para comprender, me imagino, y leer al estudiante barra persona de lo que estaba sintiendo, ¿no? Para que no le pase lo mismo que el Cris del pasado, ¿no? Esa mala, no sé, mal resultado, ¿no? Sí, sí, lo enfocamos muchísimo en la práctica y en el hacer, ¿no? También ahí salió en su momento, ahora ya lo cambiamos, pero en nuestro como lema que era aprender haciendo, era muy como hands on, ¿no? Era hacer, 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 los profesores ahí contigo, también hacíamos mucho de programación de apares y demás, y creo que también todo el lugar y el ambiente ayudaba a que se diera eso. Hacíamos un montón de hackatones, por ejemplo, y cosas así para, digamos, fomentar bien el aprendizaje en algo también tan difícil como era la programación, ¿no? Como eso. Creo que hay marcas y o empresas que pasan años tratando de generar una cultura, ¿no? Que se pueda transmitir y con lo que vos nos estás contando, era algo como intrínseco que ya nació con Coder House, más allá de el servicio que brindaba de las clases, porque ahí lo que decía Tommy de cómo lo veías, cómo te veía vos analizando, moviendo, o sea, las manos en la masa, por decirlo, cómo fue creciendo esa cultura y cómo lograron mantenerla misma a medida que Coder fue creciendo, claramente. Porque una cosa, yo vi un posteo en LinkedIn tuyo que de la primera clase que había, que eran siete personas, que creo que fue hace ocho, nueve años, mismo los comentarios eran de los siete que habían estado y en qué andás, en qué no andás. Me imagino que es complejo, no complicado, seguir manteniendo esa cultura que ya nació natural. ¿Cómo fueron logrando eso? Sí, o sea, también Coder House ha cambiado muchísimo desde que arrancamos, ¿no? La primera gran diferencia es que hoy en día somos, digamos, una plataforma 100% online, nosotros arrancamos presencial. También arrancamos con una cultura muy de programación, lo cual hoy en día tenemos, pero hemos abarcado un montón de otros cursos y hemos expandido, digamos, nuestra, como toda la cantidad de cursos que tenemos. Entonces, digamos, es como que bastante diferente lo que era Coder House en su momento y demás. Eso también porque, digamos, necesitamos, o sea, nosotros siempre quisimos construir algo realmente grande y algo que tenga, digamos, un impacto global y, bueno, tendríamos que, de alguna manera, siempre buscamos como ir a la gran escala. Hoy en día, digamos, tratamos de mantener eso haciendo, digamos, obviamente contratando a los mejores profesores que tengamos de programación. En cuanto a nuestra metodología, también seguimos muy, digamos, enfocados en este tema de la práctica. Estamos haciendo cada vez más eventos presenciales también para no perder eso, digamos, el contacto humano y todo eso que también nos hacía bastante especiales en ese momento. Hoy en día, de hecho, estamos haciendo eventos presenciales en varias ciudades y todo. Tratamos de mantenerlo eso, pero, bueno, obviamente no es lo mismo, digamos, un curso que era como para 10 personas, digamos, en un ambiente súper controlado ahora, ¿no? Claro, sí. Cuando uno hace la transición del offline al online, claramente hay cosas que se pierden, pero muchas otras cosas que se ganan. Me imagino que ustedes también van mutando la forma, incluso la forma de dar clase. Y no hablo de un aparato o un medio, sino de cómo uno arma esa clase teniendo en cuenta de que vas a estar atrás de una pantalla y no cara a cara. Y creo que ahí vos diste una punta de que quieren crear algo y están creando algo muy grande. Y fue por eso que hicieron un pivot que incluso fue previo a la pandemia de pasar a todo 100% online. Porque también ustedes podían decir, vamos a probar el online, pero dejamos también el físico. ¿Por qué fue que dijeron, vamos directo al online y nada más? Totalmente. Sí, era justamente por esto. O sea, nosotros desde el 2014 que arrancamos hasta el 2019, que fue que decidimos dar ese cambio, habíamos crecido, digamos, bastante, pero ya era como que ese crecimiento se empezaba a planchar un poco. Era más un crecimiento lineal. Y desde muy temprano en Codraso sabíamos que queríamos crear algo de muchísimo impacto que llegue a cientos de miles o posiblemente a millones de personas. Y durante esos cinco años intentamos varias cosas. Teníamos un modelo, por ejemplo, de trabajar con co-workings, como área 3, pero trabajábamos básicamente con todos los co-workings de Argentina, creo que trabajábamos básicamente. Eso nos permitía escalar muy rápido a otras ciudades y demás. Estuvimos, de hecho, en Uruguay, en Chile, casi en Perú también. Pero al final del día, ese modelo no lo pudimos hacer escalar realmente y iba a ser muy, muy complicado. Y bueno, después de muchos meses de pensar, de darle la vuelta, llegué a la conclusión, digamos, que la única manera, por lo menos que nosotros veíamos, de verdad tener este impacto que estábamos buscando, era yendo hacia la virtualidad. En hacer esto, digamos, en hacer el Codraso 100% virtual. Y también sabíamos que si de verdad queríamos ser los mejores haciendo esto de capacitaciones online en vivo, teníamos que poner el foco únicamente en eso y no tener el foco dividido entre lo presencial y lo online. Y por eso fue la decisión de decir, no, vamos a dejar al 100% de hacer el presencial, digamos, únicamente al online. Por suerte, digamos, el timing fue, tuvimos mucho, mucha suerte en el timing, porque esto lo hicimos en agosto del 2019. Y como todos sabemos, digamos, seis, nueve meses más tarde vino la pandemia. Y lo cual a nosotros nos encontró muy preparados, ya con un montón de experiencia, ya habiendo transicionado de 100% y, bueno, y supimos como que aprovechar, digamos, esa situación. Tremendo cómo agarraron. Algo que fue una bomba para muchos, de repente Coder estaba, ya estaban surfeando la ola, o sea, porque no, no, o sea, me acuerdo perfectamente de estar en mi casa y me dijeron, mañana no hay que dar clase en la facultad. Y fue como, ¿cómo van a hacer mañana? Y fue, fue realmente muy duro para muchos, para los que estábamos más metidos en tecnología, fue más fácil. Pero imagínense, para ustedes fue, la metimos en el, al Stephen Curry de la mitad de la cancha, la leyeron perfecto. Sí, la verdad, o sea, te digo que, o sea, el timing fue 100% de suerte y, sí, la verdad que, no, obviamente una lástima la situación de COVID y todo. Pero bueno, en ese momento supimos estar preparados y, bueno, como dice, surfear la ola bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Y ahí, Cris, me quedo pensando, cuando hablabas recién con Muna, ¿cómo, en función de cómo está Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, el mundo, cómo ves la educación en sí, digamos, a gran escala, digo, bueno, la gente termina el colegio, el bachiller y se lanza a estudiar, por lo general, una carrera universitaria, que era lo más común antes. Hoy cada vez se empieza a encontrar más que los chicos y chicas quieren relacionarse a tecnología, cada vez es más accesible, digámosle, cómo ves hoy el mundo, la educación y plataformas, servicios como Coder, que están, digamos, ya compitiendo codo a codo, ¿no? Con las universidades. Sí. Hay mucho en esa pregunta para hablar, y podemos estar un montón de tiempo hablando de esto, pero, a ver, varias cosas. O sea, creo que hoy en día la educación, de hecho, recién leí en Twitter algo, va, en ex, algo de que cada vez como hay menos personas que ven como la universidad como esta herramienta para ser exitosos, lo cual ahora entramos si es realmente así o no, pero es lo que, por lo menos, la percepción de las personas. Yo creo que, que sí, digamos, que la educación tiene que seguir cambiando, creo que las universidades se van a tener que adaptar un poco más rápido de lo que lo están haciendo. Creo que también hay diferentes métodos de estudio, metodologías y plataformas para diferentes cosas que uno quiera, habilidades que uno quiera adquirir. Yo siempre digo que la escuela o la edtech más grande del mundo es YouTube y no es, digamos, ninguna universidad, ni lo es, digamos, universidad, ni un lucera, sino cuántas veces necesitas aprender algo tipo rápido, desde, no sé, quiero aprender a hacer un asado o hacer esto o arreglar tal cosa o lo deseas y vas a YouTube o tipo un tutorial sobre todo. Ayer busqué cómo hacer una tarta de atún, o sea, mi hermana tiene la mejor tarta de atún, dije, quiero contar otra receta para pelearle el cobro, pero mi hermana cuando escuche esto va a decir, hijo de tu madre, pero mi hermana hace una gran tarta de atún entré a YouTube y me explicaron paso a paso, nada, después yo obviamente le metí mi boca y yo, pero encontrás todo, o sea, está todo ahí. Totalmente, totalmente, esa para mí es la universidad más grande del mundo de YouTube, sin lugar a duda. En Coder, digamos, lo que tratamos de hacer es como hacerte que el camino de A a B y ese A a B es conseguir un trabajo, mejorar tu situación, digamos, puede ser también incremento, o sea, conseguir unas oportunidades y mejores oportunidades laborales, que ese camino de A a B sea como lo más directo posible y como sacar todo como el ruido, digamos, desde el medio, ¿no? Es como que, ok, bueno, tú quieres ser diseñador UX, UI, por otro ejemplo, es cómo te enseño exactamente esos temas con la mayor práctica posible, la teoría posible y listo, ¿no? Y cómo te dedico ese apoyo también para conseguir un trabajo, desde ayudarte con todas las habilidades blandas, acercarte a oportunidades laborales que se, que vayan con tu perfil, etcétera. Yo creo que la, yo creo que el mundo va hacia eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres prepararte a hacer, digamos, abrir una lata de atún o lo que sea, digamos, un asado, ¿qué es lo más rápido y lo más económico? Digamos, ¿cuál es la manera más rápida, más eficiente y la más accesible para hacer eso? Por eso vas a YouTube, digo, bueno, tienes ahí a dos clics de distancia, un clic de distancia es completamente gratis y vas y lo perdiste sumamente rápido. Al final del día, para mí, ese es el futuro de la educación, ¿es? Entonces, de vuelta, yendo a lo que Coder House enseña, es cómo uno aprende a programar o diseñar o ser, digamos, digamos, un Product Manager o lo que sea, de la manera más rápida y accesible posible. En nuestro caso, digamos, son habilidades que toman un poco más de tiempo, más de un día y demás, llevan algunos meses, entonces, digamos, yo creo que para esas habilidades, de vuelta, va a depender un poco de lo que quiera la gente, ¿no? De las preferencias, si va a ser más como self-paced, ¿no? Como a mi cuenta o con un poco de ayuda como nosotros, pero es eso, si tuviste que resumir todo es, la educación creo que tiene que ir a eso, ¿no? A llevarte de A a B de la manera más rápida y accesible posible. Sí, está buenísimo, me quedé con lo de YouTube, es la universidad más grande del mundo y me parece que eso va a ir mutando cada vez más con plataformas o entes propios como ustedes, como Coder, que vayan a tener su propio canal y le den credibilidad y confianza. Porque acá estamos hablando de programación o de una tarta de atún, ¿no? Pero después van a empezar que la tarta de atún te puede intoxicar también, pero cuando uno empieza a buscar videos de medicina o empieza a buscar de automedicarse, ahí está bueno también cómo empiezan a aparecer referentes que digo, che, yo soy médico, digo esto y todo lo que va. Entonces me parece que está bueno el enfoque que vos das y creo, esta es una opinión, que van a ser complementarios. Un Coder va a ser complementario a YouTube como la universidad más grande del mundo porque ustedes van a ser los expertos en eso. Yo no sé programar y si yo me pongo a decir algo pierdo la credibilidad. Y algo que me parecía que estaba bueno que vos decías del camino A al B y le agrego el C que creo que ustedes ya lo agregan que es el conseguir laburo. Me choqué con una publicidad ayer o antes de ayer de ustedes que hablan de literal la elección o sea que en estas elecciones en Argentina estamos en pleno en pleno debate presidencial y elecciones y ustedes hablan la elección más importante la haces vos o una similar es el eslogan porque en base a lo que vos elijas para estudiar vas a tener el trabajo del futuro que habla del trabajo digital o un trabajo viejo y acceder a un montón de cosas. Eso me pareció fantástico como ustedes lo llevan y que ya la disrupción no sea solo del producto que ofrecen ustedes producto de servicio sino desde la comunicación. ¿De dónde nace ese enfoque del propósito que ustedes tienen de llevarlo para otro lado? Me pareció buenísimo y creo que es el puntito C del trabajo. Sí ese mensaje lo que queremos al final del día transmitir es o sea siempre van a estar pasando cosas a tu alrededor ¿no? Y obviamente la situación en este caso en Argentina todos sabemos que no es para nada fácil y es verdad que no es para nada fácil nadie está tratando de decir que no lo es lo es y complica las cosas 100% de acuerdo con eso. Ahora bien siempre van a haber también problemas o sea diferentes problemas pero siempre van a haber y creo que lo más importante al final del día es como uno sale adelante y las decisiones que uno toma digamos y en vez de estar viviendo o sea como sintiéndose como sintiendo lástima por uno mismo o siempre tirando la culpa para afuera es bueno ¿qué puedo hacer hoy en día yo para cambiar mi situación? En este caso digamos lo bueno de momento que estamos todos viviendo y demás es y con internet y todo esto de las habilidades digitales es que uno literalmente puede aprender a programar a diseñar a lo que sea ya sea de vuelta viendo videos de YouTube yendo a una plataforma como Udemy como Platzi como Coder House la que sea aprendiendo de una manera muy accesible y después si uno se esfuerza de verdad conseguir un trabajo también remoto o no remoto pero digamos conseguir un remoto también puede ser localmente o también trabajar para afuera y eso es lo que se puede hacer hoy y conozco cientos de casos así por no decir miles entonces ese es el mensaje que al final del día que queremos transmitir y creo que digamos la educación digital permite creo que internet permite creo que hoy en día post pandemia también cada vez el trabajo remoto digamos es más fuerte entonces eso es lo que queremos al final del día digamos como mandar como un mensaje y ustedes están literal a un pasito de poder generar conexiones para que se consiga trabajo de sus alumnos eso y hablo ir más allá de una bolsa de trabajo ¿no? eso lo han pensado como un extra del modelo de negocios o aún no totalmente es algo que se viene muy pronto la verdad es que nosotros podemos hacer mucho más en ese sentido si bien en Coder House contamos una bolsa laboral también ayudamos a todos nuestros estudiantes con todo lo que es preparación de tu CV tu LinkedIn cómo hacer entrevistas piloto etcétera al final hay mucho más que se puede se puede hacer desde ese lado y es algo que pronto en los próximos meses vamos a estar anunciando nuevos programas de inserción laboral 100% qué interesante qué interesante pero también por el hecho de que no sea solamente capacitarse estudiar sino que nada ves luz al final del túnel digamos porque uno si nos ponemos a pensar a mí el otro día discutía charlaba con un amigo con Sika un seguidor más que un seguidor es un amigo de la casa sobre esa imagen de la persona corriendo a buscar el billete que tiene adelante y yo le decía la verdad que sí es feo verlo pero la realidad es que todos hoy vivimos con la plata el dinero es algo hablo de antes no el billete en sí sino la sal todo es comercial y necesitas de eso entonces siempre uno proyecta en función de bueno necesito tener un nivel adquisitivo mejor porque si quiero viajar quiero educarme quiero capacitar a mis hijos etcétera viene con eso entonces es lindo poder darle como esa foto al final para decir bueno cuando termines de matarte estudiando rompiéndote sentándote metiendo los dedos o realmente leyendo bueno hay acá una luz y hace bueno hace unos minutos estaba viendo el linkedin que justo en el timeline me apareciste Cris y leí algo que la realidad es que me gustó no porque teníamos esta charla sino que pusiste para mí el éxito de cualquier empresa startup o no me acuerdo bien como decía es el ratio de innovación que tenga y me parece interesante eso que decís porque la innovación o sea es necesaria la innovación pero acá quiero hacerte un doble clic es necesario innovar para mantenerse ahí pero a qué costo a veces porque uno por ahí estamos innovando hay que innovar hay que mejorar nos pasan nosotros también en próxima parada queremos mejorar porque nos gusta para que no sigan queriendo consumir vamos a decir de próxima parada pero en paralelo es complejo mantener esa innovación como al pie del cañón para generar ese ese de vuelta me explico o sea es difícil cómo lo manejas vos cómo maneja Cris en el día a día porque no debe ser fácil en una empresa como hoy es Coder totalmente no o sea sencillo no es y esa frase se la tomé prestada también a Elon Musk y estoy completamente de acuerdo con eso o sea si te pones a pensar y sobre todo hoy en día o sea las empresas que sobreviven y las empresas realmente exitosas se miden por eso por el ratio digamos de innovación al final del día qué tan rápido están como fallando y aprendiendo y sacando nuevos productos al mercado o mejorando ya sea digamos o sea el producto o están o también están innovando desde digamos las operaciones para ahorrar costos etcétera etcétera ahí digamos hay negocios y negocios pero yo creo que de vuelta siempre creo que y esto es el trabajo de los fundadores tenemos que estar viendo como tenemos que tener un pie en el futuro y otro en el presente a mí me gusta más bastante como pensando en esto ¿no? como cuál es el futuro de la educación cuál es la empresa la verdad como la ganadora o las ganadoras cuál es pensar todo como desde los primeros principios ¿no? como los first principles o sea como que esto que te decía para mí digamos al final del día la escuela o la institución educativa que gane es la que te pueda llevar de A a B de la manera más rápida y accesible posible entonces cómo pensar todo eso digamos toda la estrategia de la empresa en base a eso y cómo permanecer constantemente escuchando a tus clientes en nuestro caso nuestros estudiantes a nuestros profesores y tutores para constantemente darles un mejor o sea seguir mejorando todo lo que hacemos ¿no? todos los días de vuelta creo que hay industrias que se ponen más rápidas que la otra que otras me parece como extremadamente importante si ves si haces un análisis de todas las empresas como que hoy en día son grandes y demás para permanecer en el mercado siendo competitivo tienes que reinventarte y lo tienes que hacer relativamente rápido cueste lo que cueste obviamente van a haber un montón de fallos digamos pero pero tiene que ser parte como de tu cultura digamos de de hecho fallar y probar cosas nuevas debería de ser no debería ser visto como algo malo debería ser es muy importante como culturalmente y esto es algo que trato de hacer siempre con el equipo de liderazgo en Coder House que es como lo que se ve lo que está mal visto es no estar probando cosas nuevas y fallando si estás probando un montón de cosas y fallamos no sé perdimos cantidad de plata o tiempo o lo que sea es tipo ok perfecto digo o sea sigamos sigamos que es por ahí hasta pegarlo pero hay que seguir entonces creo que eso es súper importante cueste lo que cueste el budget y demás pero 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 es importante para mí es crítico me encanta porque sin darte cuenta citas a Thomas Edison digamos con esa frase de cuántas hizo 999 bombillas y le pregunta perdiste el tiempo dijo no no y encontré 999 formas de no hacer una bombilla que me parece súper interesante y mismo el cofundador de LinkedIn dijo si no probás no estás realmente haciendo y el hacer hay que equivocarse para hacer algo así que me parece de hecho tan buenísimo lo que está diciendo porque hoy están más acostumbrados a ver ese lado de equivocarse no es tan tan malo pero sin embargo uno siempre está no no me quiero equivocar o sea como que todavía seguimos con ese prejuicio de sacamos de esa zona de confort es mejor equivocarse porque realmente significa que y más en tecnología voy a decir que bueno por ahí yo soy más tecnológico nos equivocamos todo el tiempo y hoy estuve equivocándome todo el tiempo hasta que me salió FTG grité todo lo que puede haber pasado pero si uno no prueba y no encuentra ese error realmente no estás haciendo nada y acá quiero sacarte te quiero sacar algo más Cris que no te pregunté hace tanto que no hablamos cómo es esa experiencia emprendedor en educación en EdTech en Y Combinator quiero saber como esa entrada a un monstruo creo que todo emprendedor quiere llegar a Y Combinator y cómo fue para vos la experiencia de llegar a Y Combinator buenísimo para mí Y Combinator siempre fue se convirtió hasta como en una obsesión mía o sea literalmente de hecho ya cuando íbamos a aplicar como que algunos inversionistas dijeron tipo no ya no hace falta porque en ese momento ya fue como nosotros aplicamos a final del 2020 y ya veníamos con un envión muy interesante y todo eso pero yo quería no, no esto es tipo para mí es mi sueño sí, sí, sí o sea literalmente fue como para mí Y Combinator es como yo creo que varios fundadores de Latinoamérica o de otras partes del mundo creo que por ahí comparten eso algunos no sé hablo por mí pero creo que algunos que es como esa puerta digamos es como que a entrar a Silicon Valley y rodearte de toda esa gente que uno lee o de tipo escuchas El sueño El sueño emprendedor Exactamente y como que nada eso y de hecho nosotros ya habíamos aplicado un par de veces y no habíamos quedado con el modelo presencial ¿no? y bueno después en el 2020 ya yo sentía que realmente ya estábamos listos teníamos un modelo escalable y todo aplicamos y bueno quedamos la verdad que obviamente fue para mí para el equipo en ese momento como una gran alegría la única cosa por ahí no tan increíble fue que lamentablemente por el tema de la pandemia no fue presencial que esa experiencia que tengo amigos que lo han hecho de hecho Francoforte de Mudafy él participó en el 2019 creo en el 2019 2020 de manera presencial no 2019 creo de manera presencial y escuchando de otros conocidos es como tras la experiencia aún mejor pero la verdad que fue buenísimo o sea desde no sé por ejemplo el partner que nos tocó fue Tim Brady que fue el empleado número uno de Yahoo por ejemplo y estaba todas las semanas hablando con él tipo así en una call uno a uno pensando tipo estrategia de Callhouse eso es tipo una locura después también tienes a todos los partners ahí tipo la gente hace una call tipo el que lideró todo Growth en Airbnb ¿no? entonces la verdad que es una locura y después también toda la gente con la que te rodeas tipo tus pares digamos todos los otros fundadores que están haciendo cosas increíbles tipo tratamientos para curar el cáncer tipo aviones cosas que dices wow o sea como que te empieza a agarrar de como el síndrome de impostor y es como que ¿qué hago acá? ¿qué hago acá? sí totalmente tipo ¿qué hago acá? así que no la verdad que es increíble y también algo muy fuerte que tiene YC en toda la comunidad ¿no? hay una comunidad latinoamericana de todos los founders de YC en Argentina y todo y eso la verdad que está buenísimo y cómo te abren las puertas y después también son súper como founder friendly en el sentido de que siempre te acompañan te tratan de acompañar en lo que necesiten siempre van a estar como de tu lado a la hora también de levantar una otra ronda y demás así que no la verdad que es fue una experiencia muy muy buena la recomiendo no me arrepiento bueno no hay que arrepentirse nada todo es experiencia y a su vez bueno arrancamos hablando de comunidad como la generaba al principio la primera clase con siete personas y ahora la comunidad de Y Combinator ahora para cerrar tenemos unas preguntas muy cortitas que le llamamos ping pong ¿estás para sumar? la una la primera es ¿nos recomiendas un libro que te haya marcado o transformado? seguro a ver siempre recomiendo uno voy a recomendar dos porque siempre recomiendo uno mismo y es tipo yo voy a quedar medio rayado pero a mí a mí uno que me cambió mucho como manager y todo es The Great CEO Within que es de de hecho del uno es un CEO coach de por ejemplo Sam Alman de varios como de los fundadores más importantes de Enrique de Burras de Brex varios de los fundadores más importantes de ahora y básicamente te enseña cómo manejar tu empresa y es un libro que yo lo uso como un playbook básicamente de management y de cómo manejar la empresa es de Matt Mockery y otro que me gusta bastante son dos negocios The Harder Thing About Harder Things de Ben Horowitz también es buenísimo que te habla de todas las cosas que no dicen todos los libros y que justamente las cosas difíciles entonces eso también está la verdad que es un libro que me ayuda muchísimo también buenas recomendaciones estoy estoy leyendo el segundo lo había leído una vez lo volví a leer la verdad que salen cosas nuevas porque aparte lo bueno de ese libro es que saca todo el glamour que puede tener la startup o sea va directo y hasta ahí todo un capítulo que te dice cómo echar a cada persona que está en la empresa desde un C-Level a un director un gerente todo así que recomendable después un sitio web que te aporte valor bueno youtube muchísimo bien es un arma de doble fin igual es muy fácil irte por las ramas y caer en cualquier cosa pero la verdad que youtube me aporta muchísimo valor y vamos con la última del ping pong una aplicación que te sea útil no sé qué tan la gente la tiene ahí pero la aplicación de tipo el notepad del iphone tipo la uso también a cada rato tipo cada cosa que se me viene a la cabeza todo lo anoto ahí manejo todo mi to-do list desde ahí la verdad que está increíble si si yo soy fan de google keep a mí me encanta anotarme ahí en google keep me anoto ahí con checklist hasta paridad de su mercado debo decirlo me parece excelente me parece muy fácil encontrarlo bueno Chris ya estamos llegando al destino y bueno ahora queremos saber cuál es tu próxima parada cuál es la próxima parada de cristian patiño buenísimo bueno hoy justo estoy viajando a brasil perdón mentira hoy voy a a buenos aires que el sábado tenemos la coderconf y después voy a brasil que ahí es donde como les comenté estamos poniendo gran parte de nuestro foco y tenemos ahí oficinas y todo así que pasando mucho tiempo ahí qué lindo qué lindo bueno bueno Chris gracias de vuelta un placer tenerte acá así que bueno muchas gracias a cristian patiño por ser parte de este viaje y nos encontramos en la próxima parada gracias muchas gracias por acompañarnos en este viaje si te gustó te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más lo que haremos valor si querés conocer más viajes podés entrar en proximaparadapodcast.com te esperamos en la próxima parada chau chau Gracias por ver el video.